N.I.C.K. Niki Niki Jam. Della. La Industria Inc. Yo vi. Saga White Black. Denny Wade. DJ Black. DJ Black, homie. Saga White Black, Saga White Black. Dime los cielos. Ya tú sabes, yo. Calma, Daddy Yankee Snow. Good morning, Dios conmigo. Yo con él, él delante y yo tras él. It's Thursday, jueves, diecinueve de noviembre. Muy buenos días. We're streaming live en enrique santos punto com. También estamos en la aplicación iHeart Radio. Descarga la aplicación si no lo has hecho. Si nos puedes llevar contigo y escuchar donde quiera que vayas. Es completamente gratis. Nos puedes llamar al 1-844-YES-ENRIQUE. También a través de la línea de texto. Coge tu teléfono, envíes un mensaje de texto. Y estamos conectados ahí también leyendo todos tus comentarios durante todo el show. Durante todo el día. La línea de texto 2-3-8-1-3-2-3-8-1-3. Escuchas el programa que ya encendió las navidades en la mañana. Enrique Santos con 15 canciones o más en cada hora. ¡Feliz! ¡Covidades! ¡Yay! Y dice... ¡Sacude, sacude! ¡Sube eso ahí Gina, báilalo! Gina Urbos, Jaro Valenzuela, DJ Extreme, Julio el Producer. ¡Dímelo! ¿Estás escuchando Los Rosarios? Esta noche, esta noche, esta noche a 8pm a las 8 de la noche de una entrevista exclusiva con Toño Rosario. Dale, 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 abre la ventana. ¡Esto también! ¡Aca, aca, aca! ¡Oh! ¡Se me fue un gallo ahí todo! ¡Igual de ahí! ¡Oh! Sonre igualito al Toño. Bueno, el Cuco en mi casa. Recibí al Cuco Toño Rosario en mi casa. Y esta noche puedes verlo en video. En YouTube. Suscríbete a mi canal de YouTube, Enrique Santos. ¡Subscribe today! Suscríbete a mi canal de YouTube, Enrique Santos. Pero también lo puedes ver en YouTube, Instagram y Facebook tonight. A las 8 de la noche, mi entrevista exclusiva con el Cuco Toño Rosario. Gina, ¿estás listo? El weekend está justo en la esquina. Sí, está justo en la esquina. Pero espérense un momento. Antes de empezar formalmente, tengo que felicitarlos a todos mis compañeros porque hoy es el Día Internacional del Hombre y yo tengo el placer de trabajar con cuatro caballeros. Afortunadamente, trabajar con cuatro hombres, chicas. Mucha gente me pregunta, ¿cómo es trabajar? No, son cuatro. Harold es un hombre, hombre. No, creo que el medio fue para mí. Creo que ese medio fue para mí. Qué descarado tú eres, Extreme. Qué descarado. No es por la estatura de Harold. No es por la estatura de Harold. I took her for the team. I took her for the team. You know what, Extreme, Extreme. We got to find and play later on. It's a man's world. It's a raining man. I don't know, that's the gay one, Gina. No, no, it's the other type of man. It's the other type of man. Óyeme, los legisladores demócratas postularon a Nancy Pelosi como la presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos al frente de una mayoría disminuida, también ideológicamente dividida con lo que se está intentando convertir en leyes, los planes del presidente electo Joe Biden. La ciudad de Nueva York, Gina, está en candela con lo del COVID. Sí, imagínate que ya están cerrando las escuelas para contener el nuevo aumento de casos de coronavirus. Ya dijo el alcalde Bill de Blasio en una dolorosa reversión para uno de los primeros sistemas escolares más grandes de Estados Unidos, porque ya parecía como que la luz. No, no, Nueva York es el más grande, no es uno, Nueva York es el más, el sistema escolar más grande de la nación. Yeah, they're big, man. There's a lot of kids there. Oh, yeah. Ya estaban viendo la luz al final del túnel, ¿no? Como que, ok, ya todo va a volver a la normalidad y lamentablemente tuvieron que regresar a todos los niños a sus casas. Yeah, yeah. Óyeme, con la nueva ola del coronavirus en el, en, no solamente en Nueva York, pero en todos los Estados Unidos, la gente está volviendo a comprar productos básicos en las tiendas, imponiendo los límites de compras. Walmart dijo esta misma semana que tiene problemas para, you know, to meet the demands de los productos de limpieza. People are buying all a bunch of, la toalla de secretante, el TP all over the place. Because la segunda, o sea, la segunda ola, que es a nevar, la gente se está encerrando en su casa. Son personas, don't panic, don't freak out, but just be prepared. Pero le están diciendo a la gente que el coronavirus, el toilet paper no cura el coronavirus. Calm down, people. Calm down. Right. No estén comprando TP. TP no cura el COVID. Tal vez porque es World Toilet Day. Oh, that's a good. Today, so today, why is, why is World Toilet Day on International Man's Day? Porque es el Día del Hombre. El Día Internacional del Hombre coincide con el Día del Toilet. A ver, Gina, ¿por qué? Porque la embarran demasiado. Porque la embarran demasiado. Good one, good one. Flush. Talking about flushes, what type of toilets do you like? ¿Te gusta la taza, the round ones, la taza redonda o ovalada? No ovalada la canción. Not that ovalada. Ovalada. Yes, you've never seen a round toilet versus an oval toilet. Yo me fijo en eso, Enrique. Porque tienes un, tú sabes, un... El Toto Toilet que yo tengo en mi casa está buenísimo. Se llama Toto. Los Toto Toilet, ahora, el Toto Toilet tiene también que te dispara agua, que te tira aire. You have that, you have that. Hice una inversión porque mi pareja dijo, ¿sabes qué? A mí me encanta, me encanta esa cosa que me tira agua en el fondillo. Ah, no, qué bueno. Y después me sopla. Oh, my, cállate. Sí. Ay, no. Lo único que falta es que tire talco. Es lo único que falta, Xtreme. Xtreme cuando viene a mi casa me dice, quiero el Toilet que me tira aguita. Oh, my God. ¿Dónde está el Toilet? ¿En cuál baño está el Toilet? Voy para allá. Oye, ¿me tira agua caliente o agua fría? No, lo bueno es que tú puedes elegir el agua. Lo puedes poner más calentico, lo puedes poner tibia, bien fría. A Xtreme le gusta caliente. Lo que sí me cuadra todo el tiempo, o perdón, no me cuadra, y tuve que hacerlo cuando compré mi casa, es que no me gustan los asientos que bajan rápido y ¡cáñan! Y hacen el ruido ese. I had to buy the slow, it's like the slow, por más que tú lo tires, eso baja, suavecito. Nice and soft. ¿Y qué tú me dices también de los Toilets que son muy altos? Porque la taza es bien alta y es una bien paquita. Eso no es bueno. Who has that problem? Harold. Tengo un socio, yo tengo un socio que él mide como unos seis y pico de pie y la esposa mide como unos cinco, casi cuatro pies. Y él compró un nuevo Toilet pensando en él y ella se tiró una foto. Ella se tiró una foto, saludos a Mariela que es super fan del show. Ella se tiró una foto en el Toilet y los pies benditos no le llegaban al piso. Juvencita, Mariela, you just embarrassed her, pero no, you don't feel bad, Mariela. Harold tiene ese mismo problema en su casa. Oye, rápidamente, rápidamente. Con el Toilet que tiene Enrique, ¿para qué tener pareja? ¿Verdad? ¿Cómo así? Oh, Dios mío, ¿qué? Con Gina Ulmos, Cardi B, va a recibir el mejor premio de su vida. ¿Qué será? Gina nos cuenta de más. Nacho habló de su relación con Chino. ¿Y sabes cómo puedes tener a Shakira en tus manos? Ella nos cuenta a continuación. Happy Thursday. Buenos días. Es jueves. El Gistro Amarillo. Osuna. Y Weising. Ay, ay, ay. Cardi B, señores, va a recibir uno de los premios más importantes de su carrera porque la revista Billboard la ha nombrado como la mujer del año. Y ella en un video en su Instagram dijo, sí, soy yo y que revisen las listas, revisen los número uno, revisen todos los récords que he roto en el dos mil veinte y van a saber por qué es que me dan, me están dando este premio. ¿Sabes qué? De hecho, el premio que se va a transmitir el diez de diciembre va a ser dedicado a las mujeres en la música y eso me fascina. A Nacho le preguntaron si estaba en comunicación con su amigo y compañero de trabajo chino. ¿Sabes qué? Entre ellos siempre como que se creyó que había una fricción, como que eran solo compañeros de trabajo, más no hermanos, amigos así del alma, ¿sabes? Él dijo, nuestra relación era así de trabajo, pero yo lo quiero como si fuera un hermano. He estado muy al pendiente de su salud porque sabemos que Chinola está pasando en estos momentos en una recuperación intensa para recuperar la movilidad en sus extremidades, en sus brazos, en sus piernas. Y dice que sí está muy al pendiente de él y a través de su esposa, ¿verdad? De Tashi, que es la esposa de Chino, pues le está diciendo cómo va avanzando bien por por Chino. Ánimo, Chino, te queremos mucho. Fuerza. Y Shakira, ¿quieren tenerla en sus manos, chicos? ¿Quién no? ¿Quién no? Les va a costar por una módica cantidad. 45 dólares usted se lleva en la botella del perfume de Shakira. Es la botella del perfume. No se emocionen, no se emocionen. Vas a oler. Wait a second. Pero la botella tiene la figura de Shakira, así que le puedes agarrar de la cintura y las pompas. Y su cadera también. De eso que te voy a hablar, de las caderas. Si no tiene nombre, yo... Hips don't lie by Shakira. Hips don't lie by Shakira. Se llama Dance, Dance Midnight, así que por 45 dólares, pero puede ser un buen regalo de Navidad, ¿no? Sí, pero ahora tiene competencia, porque esto quizás le alumbró un bombillo a Ozuna y dijo, bueno, si Shakira va a sacar baila, yo voy a sacar baila. Baila, baila, for men. ¿Qué está pasando con William Levy? William Levy está en Colombia. Chicas, escuchen esto. Una novela, ¿se acuerdan? No, he's not doing surgery. Se está haciendo cirugía. ¿Otra? Se puede hacer una novela para... Enrique, ¿sabes algo que yo no sé? Ese fue William que lo inventó. La novela, bueno, el refrito de café con aroma de mujer. Si usted es novelero y ha visto esta novela de hace 25 años con Gay Ecker y Margarita Rosa de Francisco, sabe que Gay Ecker tiene una vara muy alta que saltar. No, de verdad, te lo prometo porque esa novela rompió todo, ya sé, ¿por qué te ríes? No, porque Gay Ecker tenía una vara, una barra. Muy alta, que se puso la vara muy alta, o sea, entonces William Levy tiene un paquete muy grande, o sea... ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Espera un minuto! ¿Qué ha sucedido aquí? ¡Omínese! ¡Esto fue guacas chismes y yo soy Gina Olmos! ¡Y el paquete de William y la vara de este! ¡Gina! ¡Que el nuevo año 2021 sea mucho mejor que el 2019! ¡El 2020 no cuenta en esto! ¡Felicidades! ¡Te desea el show de Enrique Santos! ¡Mum! ¡Hieres! ¡Felicidades! ¡Llegaron las navidades al show de Enrique Santos! ¡Por tu 94.9! ¡Es que me gustas tú, nada más! ¡Llegó la hora de la clavada telefónica que presentaba por los abogados Canary Pintaluga! ¡If you need an attorney, visita bufete.com! Bueno, ya que el examen de ciudadanía cambia el mes que viene, le están agregando más preguntas. Será más difícil y habrá que estudiar un poquito más. Aquí está la clavada telefónica para que estudies, para que estudies, para que aprendas y para que te rías. ¡La clavada telefónica! ¡Claro! ¡Claro de la risa con la clavada telefónica de Enrique Santos! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Señor González, cómo tú estás! ¡Muy bien, gracias! ¡Muy bien, ahí estoy! ¿Usted está listo para su examen de ciudadanía americana? ¡Sí, sí, sí! ¡Excelente! Esto es una llamada para confirmar que usted va a tomar el examen la semana que viene y es un preparatorio para asegurar que tú estás listo para tomar el examen. ¡Sí, sí, estoy listo! Bueno, eso lo voy a determinar yo, no usted! ¿Quién fue el primer presidente? ¿Quién fue el primer presidente? Donald Trump. No, 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 no. Donald Trump es... ¡Jorge Washington! ¡Jorge Washington! ¡No! ¡Jorge Washington! ¡No! ¡Jorge Washington! ¡No, señor! ¡Jorge Washington no ser el primer presidente! ¡Jorge Washington! ¡El primer presidente fue General Electric! ¿Qué? General Electric. ¡Yes! ¡G-E! ¡Repeat! ¡Ok! ¡Ahora de nuevo usted escuchar la pregunta y usted responder correctamente! ¡Escuchar! ¡Ok! ¿Quién fue el primer presidente? General Electric. ¡Muy bueno! ¡Muy bueno! ¡Muy bueno! ¿Alguna vez ha alegado usted ser ciudadano americano? Sí. Juan. ¿Has ever claimed to be a U.S. citizen? In writing or any other way? Bueno, está muy complicado, pero que yo... Está muy complicada la pregunta porque yo tengo... ¿Qué hace la rama judicial? There are four amendments to the Constitution about who can vote. Describe one. Citizens 18 and older can vote. Vote. You don't have to pay a poll tax to vote. Any citizen can vote. Women and men can vote. A male citizen of any race can vote. En español, sí. Yo no vine en barrio, señor. Yo vine en avión. Yo no vine en Yola. Señor, he did not say vote. He said vote. Votar, no vote. Vote. A male citizen of any race can vote. Me está hablando todo en... No me he hablando en español. Me está hablando en inglés. ¿Qué hace la rama judicial? Ok. Aquí no hay ni una sola rama. Yo limpié todo. Está todo limpio. No hay rama de nada aquí. Está todo. Está con un rastillo. Rastillé la última ojita que me quedó. Señor, ¿cuántos senadores de los Estados Unidos hay? Uh, son demasiados. Porque hay un reguero de gente por ahí haciendo de la suya. ¿Qué animal se come en el Thanksgiving? Ok. Yo creo que como gallina guisada o lección, porque yo soy dominicano. No, señor. Pero tú, para pasar el examen, no poder decir eso. Tú tener que decir que come turkey. Ah, turkey. Pavo. No, turkey. No, turkey. Sí, turkey está lejos de aquí. No, señor. No, turquía. Turkey. Turkey. Ah. Ok. Turkey, ok. Muy bruto punto com. ¿Cómo fue? ¿En qué servicio militar y qué rango tiene Batman? Superman y Spider-Man. Ah, yo creo que ellos no son como secretarios de defensa. Captain America, ¿ser de qué país? Ah, eso es fácil porque tiene la bandera de Puerto Rico. The Pledge of Allegiance of the United States. Pledge of Allegiance of the United States. Go. I pledge allegiance to my flag in the United States of America. Entire Dominican Republic. No, señor. ¿Cómo que tú de Dominican Republic? Ah, señor. Mejor cancelado. Estudia y usted amar de nuevo cuando esté listo. Señor, I'm sorry. Fue que me confundí. Papi, te habla Enrique Santos. Es una broma telefónica. Oh, oh. Ah, Enrique. Pero ¿cómo tú vas a hacer eso a mí? Pero ¿cómo tú vas a decir tú de Dominican Republic? ¿Cómo tú vas a hacer eso a mí? No, hombre. Enrique. No, no, hombre. Déjate de eso. Un abrazo, papi. Ok. I know you like that one. I know you like that one. Ajá. Y hablando de cosas ricas. ¿Qué te parece una tarjeta de regalo de Krispy Kreme de 50 dólares? Esta tarjeta es tuya si eres la llamada número 4. La llamada número 4. Ahora mismo al 844. Yes, Enrique. 844-937-3674. Escuchas tu 24-9 número 1 para Hits de hoy. Lo que he sido de mi vida, vida mía, pero ya te extraño. Yo pedí un trago, ya, ya. Uf, te clavaron un ticket. No lo pagues y llámame a mí, Alexana. El aguado que tú necesitas. Miami, llámame a mí. Tu 24-9 número 1 para Hits de hoy. Good morning. Feliz jueves. 20% las posibilidades de lluvia. Recuerda que esta noche a las 8, 8 p.m., entrevista exclusiva con el cuco Toño Rosario en mi canal de YouTube, en Instagram y también Facebook. Enrique Santos en YouTube, Instagram y Facebook. Esta noche a las 8, no te lo vayas a perder. Bueno, nos hemos unido, como ya han escuchado, con nuestros amigos de Amor y Esperanza, Honduras. Estamos recolectando artículos de primera necesidad en el Doral 1520 Northwest 79 Avenida. Yo tengo contacto con Marta Fernández. Marta, en sí, ¿qué se necesita? Bueno, en este momento ya hemos llenado un contenedor que va para Honduras y nada, gracias a Dios la comunidad nos ha respondido y estamos esperando, bueno, que vengan mucho más donaciones porque tenemos más contenedores para llenar. Yo personalmente le quiero dar las gracias a Carlos Arroyo y a Nicky Jam que han donado este segundo contenedor que va rumbo a Honduras. ¿Qué cabe en el contenedor? ¿Qué se debe? ¿Qué le recomiendas a la gente que lleven primordialmente? ¿Qué es lo que hace falta? Básicamente hace falta todo lo que es medicina over the counter para todas las edades, para bebés, para niños, para adultos, camas inflables, porque allá se ha perdido todo, se han perdido todas las casas completas, no tienen donde dormir, no tienen donde acostarse, almohadas, blankets, también comidas en latadas, también me están pidiendo carpa. Desafortunadamente los albergues están a máxima capacidad y las personas están quedando fuera y de la única manera que hay para auxiliarle sería en el edificio de afuera poniendo una carpa y de alguna otra manera ayudarle. En el caso de Nicaragua sabemos que debido al gobierno no aceptan, no quieren aceptar, Daniel Ortega no quiere aceptar ayuda del exterior. En el caso de Honduras, ¿cómo podemos asegurarnos de que esto verdaderamente va a llegar? La ayuda a las personas más necesitadas, ¿nos puedes explicar ese proceso? Nosotros estamos en comunicación directamente con Rotarios Internacional de Honduras y ellos en la ciudad que se llama Choloma van a recibir ese contenedor que, bueno, me imagino yo que todos conocen a Rory International, es algo, una organización súper conocida nationwide. Por medio de ellos nosotros estamos haciendo el envío. Excelente, Marta, gracias por lo que haces ahí en tu organización, gracias a toda la gente que han donado. Algo bonito poder ser este fin de semana que sabemos que en Miami va a haber una temperatura bien agradable y algo bonito hacer en familia y ayudar a nuestros hermanos en Centroamérica, específicamente nuestros hermanos hondureños en este caso. Amor y Fuerza, Honduras, desde las 7 de la mañana y hasta las 4 de la tarde están recibiendo tus artículos de primera necesidad, como Marta lo acaba de explicar. 1520 Northwest 79 Avenida, 1520 Northwest 79 Avenue en Doral. Marta Hernández, muchas gracias. Gracias a ustedes. Fuerza Honduras, fuerza Nicaragua, fuerza a todo Centroamérica, todos nuestros hermanos latinos afectados por estas inundaciones causadas por estos huracanes. Este año le perdonamos la vida al pavo y nos vamos directo al lechón. Llegaron las navidades al show de Enrique Santos. ¡Felicidades! Puedes all in one. ¡Felicidades! Te desea el show de Enrique Santos. Por tu, 94.9. Tal vez buscabas otra cosa. ¿A qué va a oler la nueva fragancia? Gina nos acaba de decir que Shakira está sacando un nuevo perfume que se va a llamar Baila. Baila, dance, dance midnight. Es un buen regalo, creo yo. Para las navidades. Justo a tiempo para las navidades. Esto lo calculó ella muy inteligentemente. Eso sí que es inteligente. Es muy inteligente Shakira. Bueno, hoy es el día. Oye, hoy es el día internacional del hombre. Es also World Toilet Day, día del Toilet. Esta noche a las 8 de la noche no te pierdas mi entrevista con el Cuco Toño Rosario, el King Kong del Merengue, en mi canal de YouTube. Suscríbete también a mi canal de YouTube, Enrique Santos, en Instagram y también Facebook, si prefieres esa plataforma. También esta noche a las 8, mi entrevista exclusiva al Cuco en mi casa. Hoy es jueves 19 de noviembre. Good morning, streaming live en riquesantos.com. También estamos en la aplicación iHeartRadio. Te puedes comunicar con nosotros llamando al 844-YES-ENRIQUE. En la línea de texto, siempre te puedes comunicar con nosotros. Estamos pendientes siempre de la línea de texto. Hit us up 23813. Y nos puedes enviar un mensaje de texto 23813. Si estás celebrando un aniversario, un cumpleaños, o si quieres opinar acerca de cualquier cosa que estemos hablando en el show, envía un texto 23813. Escuchas el programa que ya encendió las navidades en la mañana. Enrique Santos con 15 canciones o más en cada hora. Good morning. Llegaron las navidades. Cántalo, Feliciano. En 7 minutos, llega Santa para hablar con todos los niños también. 844-YES-ENRIQUE. Si quieres hablar con Santa, estará aquí en 7 minutos. Llegaron las autoridades. En los Estados Unidos, ahora autorizaron el uso de emergencia de la primera prueba rápida. Paso. A rapid test de coronavirus. Rapid. Rápido, rápido. Rápido y furioso. Y furioso. No, furioso ha sido el palito cuando nos meten el palito en la nariz. Pero esto no, esto no involucra un palito. Bueno, imagínate, en 30 minutos vas a poder ya, pum, saber si tienes o si estás infectado o no. El anuncio de la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos. Este es un gran paso en los esfuerzos del país para ampliar estas opciones de pruebas diagnosticadas fuera de los centros de salud. Bueno, New York le va a hacer falta esto porque están cerrando las escuelas. La situación en Nueva York está muy fea. Están tratando de contener este nuevo aumento de casos en coronavirus. El alcalde Bill de Blasio dio esta dolorosa reversión, reversión, ¿no? A todo el plan que habían aumentado. They had to go back now. En uno de los primeros sistemas escolares de los Estados Unidos, el más grande de toda la nación, ahí en Nueva York. Así que, eso no es una buena cosa. Es el coronavirus. Es real, como dice Cardi B, como nos dijo ella al principio de la pandemia. Y con la nueva ola de coronavirus, está afectando no solamente en Nueva York, está afectando los Estados Unidos. Y hay gente que está volviendo a comprar ahora los productos de limpieza, toilet paper también. Pero el toilet paper no te salva del COVID, Gina. ¿Por qué están comprando? Sabemos que te da comfort. La gente lo compra porque te da un relax. Y ver rollo de papel higiénico ahí en tu clóset o en tu baño. Jaro, ¿cuántos rollos has comprado este año? No, yo mantengo lo que necesito para mi casa. No hoard toilet paper porque además hay mucha gente que tú hay. Lo hoard es todo el resto. Lo que pasa es que la gente está en casa más tiempo y están comiendo más. Al comer más, then you gotta go to the bathroom more. So I guess, si estás comiendo más, estás descargando más y eso nos lleva al baño. Porque hoy también es World Toilet Day, el día mundial del toilet. Gina, ¿a ti te gusta tu taza de inodoro? Que sea bajita, alta, redonda, ovalada. No la canción balada, sino ovalada. Que sea de una altura normal, por favor. Hay algunas y los expertos dicen que entre más pegada al suelo, como hacen los asiáticos, que tienen literalmente un hoyo en el piso para poder ir al baño, muchos de ellos, o sea, entre más bajita es mejor para tus intestinos, ¿sabes? Es más fácil, release, por así decirlo. Bueno, aquí de la familia, el que más tiene experiencia y está haciendo sus necesidades en el piso, viene siendo Jaro, porque es Marine y los Marines, o sea, que abren un hueco, los militares, por eso, abren un hueco y hacen lo que tienen que hacer, Jaro. Cuando yo fui a Irak, cuando yo estaba en Irak y me dicen, mira, ¿dónde vas a entrar al baño? Cuando entro al baño, yo veo literalmente un toilet que está en el piso y el tanque de agua estaba arriba. Dije yo, ¿qué es esto? No, no, aquí no se sientan. Los asiáticos y algunos países árabes también lo tienen así, de esa manera. Bueno, ya ese tema apesta. Hoy es el Día Internacional del Hombre y llega un gran hombre que queremos y queremos un montón y que quiere hablar con los niños. Él se llama Santicloz, está con nosotros en cuatro minutos. Llámanos ahora mismo para que tus hijos hablen con Santa. 844, yes, Enrique. Hoy es jueves, mañana llega el Weekend y aquí está con Maluma, Hawái. Good morning. Y ahora, para los niños y grandes de todas las edades, para los blancos, para los gordos, para los LGBTQ, los latinos, los vecinos de los latinos, para los latines, blancos, negros, regalos, 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 regalos. Ok, para todo el mundo. En el show de Enrique Santos. ¡Feliz Día Internacional del Hombre! Happy International Men's Day, Santa. Same to you, Enrique. It's also World Toilet Day. ¿Y qué clase de toile usa Santa? Oh, cualquiera. He visitado muchos toilets alrededor del mundo. You meet at every gas station? También. Oh, God. En el showroom. ¡Horror! Everywhere. No todos están en la... Toilets are our friends. Pero por favor, no estén comprando todo el toilet paper. Dejen un poco de toilet paper para Santa. ¡Ho, ho, 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 ho! ¡Ahí está, Mia! ¡Mía! ¡Mía tiene seis años! ¡Años! ¡Buenos días, Mia! ¿Cómo estás? ¡Hi, Mia! ¡It's Santa! ¡Bien! ¿Te ha portado bien este año? Have you been a good girl this year, Mia? Yes. Cool. Tell Santa, what do you want for Christmas? I want, um... I want a Barbie doll. I want two Barbie dolls. With, um... And I want a Barbie dream house. A Barbie dream... And a toilet. You want a toilet for Christmas? No. She said no. She said she wanted a... You never said a toilet, Santa. No. You sure you don't want a toilet? Yes, I'm sure I don't want a toilet. Okay, no toilet. Baby, your parents. How about a toilet for mom and dad? No. Have they been good or bad this year? They have been good. Okay, cool. Well, I want to wish you a Merry Christmas and thanks for listening, Mia. Be a good girl, okay? Okay. Ho, 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 ho. Oh, Merry Christmas, Mia. Mia. I love that name. Hi, Alondra. Alondra, tiene diez añitos. How are you? Ho, ho, ho. Good. Have you been a good girl this year? Yes. Alondra, tell Santa what you want for Christmas. I want a Nintendo Switch. Nintendo Switch. Oh, nice. Good choice. And a toilet. Um, no. You don't want a toilet? No. It's World Toilet Day. No. I don't want a toilet. Santa, she never said she wanted a toilet. Why are you giving the kids away toilets, Santa? Santa, you're silly. I'm not silly. We all love toilets. Toilets are our friends. I mean, I don't know. Okay, so no toilet? No toilet, no. Okay, no toilet. Hmm. My assistant, one of my elves, told me that you've been calling every single day trying to talk to me. Yeah, because I like you. I like Santa. Like, Christmas is his favorite time of the year. Mine too. Literally. Isn't Christmas the bestest, the bestest time of the year? Have you put your Christmas tree up yet? No, we still haven't bought one. Well, tell Mom and Dad to put a cool Christmas tree up with lots of lights so I can find your house. Okay? Can't you say to put a Christmas tree and put a lot of lights so I can find your house? Yeah, and a six pack underneath the... Instead of milk, a six pack. A beer. My mother, my mother, my mother, my mother says, when Haldipo, put the matita, put the matita, look at the six pack. ¡Está bien, está bien! Mi mamá dice que cuando el deporte de la deporte de la deporte de la deporte, ella va a comprarlo. ¡Ok! ¡Fine! ¡Puedo decirle a tener que comprar un 6-pac! ¡Puedo usar un bebé instead de un bebé instead de un bebé, ok? ¡Puedo usar un bebé instead de un bebé! ¡Puedo usar un bebé instead de un bebé! ¡Puedo usar un bebé instead de un bebé, ¿verdad? ¡No drinking and flying! ¡No drinking and flying, Santa! ¡No drinking and flying! ¡No FUI! ¡No flying under the influence! ¡No, no, no! ¡Sanna's responsible! Alondra, Merry Christmas, ¿ok? ¡Merry Christmas! ¡Ho, ho, 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 ho! Mi mamá dice Merry Christmas. ¡Merry Christmas to her, too! Mira, las expresiones regalos y estupideces que los chavalitos pueden escuchar en este espacio son con fines de entretenimiento y no constituyen un compromiso legal. En otras palabras, si quieres demandar, te me vas para la bergamota, es una buena fruta. Hoy estamos celebrando a los hombres que, ¿de qué país es el hombre perfecto? ¿Y qué animal representa al hombre perfecto? En tu opinión, 844, yes, Enrique. También a continuación vamos a hablar con la condecorada actriz de películas alternativas, Angelina Castro, mi amiga, que tiene un advice hoy, Día Internacional del Hombre. ¿De qué país es el hombre perfecto? 844, yes, Enrique, good morning. 844-937-3674 844-937-3674 Estamos hablando del hombre perfecto porque la mujer ya es perfecta. Música nueva, Luis Fonsi, parruco. Música nueva, Luis Fonsi, parruco. Métele velocidad ahí. Vamos a hacerlo, espérate, vamos a hacerlo. Métele, 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 métele. Métele velocidad ahí a Juan Luis Guerra, dale. Ellos son 440, ¿no? Métele 880, dale. 880, dale. Como tú hay que me comprendas. Como tú, me comprendas. Como tú. Como tú. Como tú. Dale, dale. Y en la tienda ni en la Siberia. Como tú. Como tú. En esta vida. Como tú. Pero que como tú hay que me comprendas. Como tú. Anda, Marcaribe. Dale, Juan Luis, dale. Se quema, se quema. Lo podemos poner lento, lento, lento. Lento, 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 lento. Vamos a quema los zapatos. No, Juan Luis Guerra acaba de perder 50 libras aquí con esta mezcla. Lento, lento. Slow down, slow down, Juan Luis. Slow down. Eso, eso, eso. Ahí. Lento. Ahí. Más lento, más lento. Oh, más lento. Sí, sí, métele. Slow, 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 slow. Slow. Tú, mecanicienso. Hey. Matrix, Matrix. And then they're like, okay, let's go, everybody. We're ready. We're ready. We're ready. We're ready. Turn it off. Dale, dale. Bailando a esa velocidad, te rompes un tobillo, terminas en el hospital, olvídate de eso. Good morning, everybody. It's International Men's Day. Hoy es el Día Internacional del Hombre. De qué país es el hombre? Perfecto. 844. Yes, Enrique, la condecorada actriz de películas alternativas. Nuestra amiga Angelina Castro has some advice, and she talks about the perfect man, and she knows, trust me, she knows men's. I got this thing for Dominicans and Venezuelans. Yo creo, mire, te explico, la cotorra del dominicano, it's like no one other, la cotorra del dominicano son muy cómicos, aparte están muy bien dotados, los venezolanos también te dan cotorrita, también están muy bien dotados. ¿Sabes de dónde verdaderamente siempre he tenido problemas? ¿De dónde? ¿Dónde? De Cuba. Los cubanos. ¿Has tenido problema entonces con los puertorriqueños y los cubanos por qué? Ay, porque they play too many head games, siempre están jugando, no son muy serios, tienen el autoestima muy alto y no son nada. Ok, tu mensaje para los hombres de Puerto Rico y de Cuba. No, para todos los hombres. Para todos. Número uno es el Día Internacional del Hombre. Sí. Es el Día de Usted. Vamos, el hombre ha cambiado por generaciones. Vamos a seguir cambiando y ser un poquitico más amable, menos machista. No pensar que son el centro del mundo, pero vaya, todo el mundo piensa que yo le voy a dar un consejo sexual a los hombres este día y no se lo voy a dar. ¿Sabes cuál le voy a dar? ¿Cuál? Chequense el corazón. Es muy importante porque los hombres no se chequean el corazón. No emocionalmente, niño, ve al doctor, que cuando aquellos no se te paran, lo primero que van a hacer es decir al doctor, porque el impacto que está llegando, la gente no se da cuenta. Y al hombre latino, Quique, al hombre latino, las mujeres y los hombres ya estamos en un momento donde somos iguales. Si usted tiene que limpiar y barrer porque su mujer hace más dinero, barra y limpie y deje el machismo. Disfrute el billete de la jeva y cuide a los niños. Ok, ok. Aquí vamos, cantalo, chico. 844, sí, Enrique. 844, sí, Enrique. Pero aquí mandan las mujeres. 844, sí, Enrique. 844-937-3674. Arriba, mujeres. ¿De qué país es el hombre perfecto? ¿Estás de acuerdo con Angelina Castro? ¿Qué animal representa el hombre perfecto? Gina, a ver, en tu opinión, ¿qué animal representa el hombre perfecto? Un tigre, un tigre así, bello. Ah, so you like dominicans. So you like dominicans. Ojitos claros, que sea así fuerte, musculoso. Pero el Tiger King es gay. Te escribiste el Tiger King, ¿no? Ah, no, ese no te... Nada que ver. No, 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 no. Yo creo que para mí, bueno, en este momento en mi vida, si me preguntas, es mexicano. 844, yes, Enrique, 844-937-3674. Jaro, que es dominicano, dice, uh-uh, eso no va conmigo. What are you talking about? A ver, Jaro, suelta, suelta. Yo viví con muchos mexicanos cuando estaba viviendo en San Diego. Y te digo la verdad, el caribeño tiene una salsa y un swing que el mexicano jamás en su vida va a tener. Pero escucha lo que acaba de decir Angelina Castro, que los dominicanos, yes, pero los boricuas y los cubanos, no way, Jose. 844, yes, Enrique, ahí está Kelly. Kelly, good morning. ¿De qué país es el hombre perfecto, Kelly? Buenos días, Kelly. The perfect man. Para mí el hombre perfecto es como el mío, domerriqueño. Oh, una combinación. Es un, es un mutt, ¿cómo se dice? Dominicano. Sí. Un mutt. Dominiqueño, tiene, tiene la calentura de Santo Domingo con el sabor de Puerto Rico. Anda, ¿y dónde cocina mejor, en el cuarto o en la cocina? La cosa es que en los dos sitios. En los dos, eh. Sí. En los dos. Ese es el hombre perfecto. Y Kelly, ¿de qué animal, qué animal representa también el hombre perfecto en tu opinión? Es el lobo, porque el lobo provee y protege a su pez. ¡Au! Gracias, Kelly. El lobo. María, buenos días. ¿Cómo estás, María? Bien. Bien, bien. María, ¿de qué país es el hombre perfecto? Ay, todavía no lo he encontrado, porque mira que he probado varios y no, de varios países. Un diablo. Eh, Gina, ayúdala, ayúdala, Gina. ¿Cuál vendría siendo el peor, digamos? Si te han tocado malos, ¿cuál ha sido, de qué nacionalidad ha sido tu peor experiencia? Mi peor experiencia, tú puedes creer que eres dominicano. ¡Ay, claro! ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Una misma rutina, un no sé qué. Después tuve un puertorriqueño, entonces aquello me salió demasiado de fuerte y, y no sé. Habla esto con un peruano. ¿Ya? ¿Y qué tal el peruano? Eh, tú sabes. ¿Qué tal el ceviche? Bueno, pues, al principio, y él no es malo, él es un hombre bueno, es un hombre proveedor que, que lleva las cosas a la casa, así que lleva, o sea, yo digo, oye, aquí voy a comprar esto, yo quiero esto, fine. Pero todavía, el hombre perfecto, que yo quiero, yo quisiera un hombre así como este, el que... ¿Como Enrique Santos? ¿Como Enrique? No. No. Diablo. No, no. ¿Por qué nada? ¿Por qué nada es así? ¿Por qué nada es así, María? No, porque Enrique Santos ya tiene, ahora. Exacto, ella sabe. Sí, dime, dime, dime. ¿Qué te puedo dar la oportunidad? ¿Qué te puedo dar la oportunidad? ¿Qué te puedo dar la oportunidad? Maybe, maybe, tú puedes ser el hombre perfecto para mí. Maybe, hijo, te puedo dar. Es que, no, come on, Julio. Es que me tiró así como dije, Enrique Santos, y yo, nah, Enrique, nah, nah, nah. A ver, Julio, en tu opinión, ¿de qué país es el hombre perfecto, Julito? El hombre perfecto viene de Nicaragua, claro. Oh, ¿en serio? Trabajador, sí, trabajador. Que usa el gistro amarillo. Algunos son borrachos, pero bueno. Ok, hablando, eso me cuadra, eso me cuadra porque la mayoría de mis amigos nicaragüenses son responsables. Y tú sabes que yo viví en Managua cuando era chamaquito, muy pequeño, cuando mi abuelo tenía barcos camaroneros allá en Bluefields, Nicaragua, en la costa atlántica. La mayoría de los nicaragüenses son responsables. El que es irresponsable es este cabezón de Daniel Ortega. Big time. Big time cabezón que no está aceptando ayuda de la comunidad internacional. Y para él va el cabezón del día. ¿Podemos incluir a su esposa también? Pues sí, porque ella está metida en el potaje también. Ella es irresponsable igual de esta cuestión. ¿Verdad? Sí. Bueno, el cabezón del día, el homenajeado de hoy en el cabezón del día es el presidente de Nicaragua, Daniel Ortega. Y todos como él, su esposa también metida en el potaje. Que a pesar de sufrir, caballeros, dos huracanes en dos semanas. ETA, right, was category 4. Y ahora IOTA de categoría 5. We see it in the news. You see it on social media. Estoy cansado de ver estos videos y te parten el corazón. Han causado inundaciones catastróficas. Hay gente desaparecida. Tantos han perdido sus casas. No hay electricidad. Necesitan todo. Porque lo han perdido todo. Y este cabezón de Ortega tiene los cojines de rechazar la ayuda de organizaciones benéficas que quieren ayudar. Esto demuestra que él es un idiota. O mejor dicho, un idiota. ¿Verdad? Pero esta actitud nos sorprende. Ya que este mismo gobierno de Ortega fue el que bloqueó las campañas de ayuda a los médicos nicaragüenses. Que ya lidiando con la pandemia intentaron de prepararse mejor para la crisis de salud. Un día antes. One day before que llegara ETA. Reuniendo medicamentos para atender la emergencia de salud. Y como éramos poco, vino IOTA dos semanas después y aterrizó en el mismo lugar que ETA. Same place. Esto fue un... People, this is a hurricane BOGO. Un buy one, get one. Solo que esto no se compró. Y mucho menos se quiso. Ya no se trata solamente del COVID también porque está la fiebre amarilla. El dengue también quiere jugar. ¿Verdad? Cuando iban a recibir las donaciones, los médicos más bien recibieron un estate quieto de los paramilitares y de los policías en Nicaragua. Impidiendo el ingreso de las donaciones. ¿Puedes imaginar? Es loco. Esto es inhumano. En Nicaragua sufrieron tres huracanes este año. ETA, IOTA y Ortega. Fuerza a Nicaragua y para todos los afectados. Desde acá estamos haciendo todo lo que se puede. Recuerda que puedes ayudar a través de la Cruz Roja llamando al 1-800-596-6567. Le quiero dar las gracias a mis hermanos Carlos Arroyo y Nicky Jam que ayer pagaron por la envía de otro contenedor que si vives en Miami puedes ayudarnos a llenar ahí también con ropa y artículos de primera necesidad con nuestra amiga Marta Hernández de Amor y Esperanza Honduras. Ellos están en el Doral 1520 Northwest 79 Avenida. Y si tú también estás ayudando en otra ciudad de la nación que estás escuchando ahora mismo, sube la info a las redes sociales. Dame tag para yo también hacer eco en mis cuentas. Daniel Ortega Cabezón. Vámonos con la clavada telefónica presentada por los abogados Canary Pintaluga. If you need an attorney, puedes visitar bufete.com. Ya que el examen de ciudadanía cambia el mes que viene, ahora en diciembre, lo están haciendo, están agregando más preguntas. Va a ser más difícil y habrá que estudiar un poco más. Aquí está clavada telefónica para que aprendas y para que te rías. Cállate de la risa con la clavada telefónica de Enrique Santos. Buenos días. Buenos días. Señor González, ¿cómo tú estás? Muy bien, gracias. Muy bien, ahí estoy. ¿Usted está listo para su examen de ciudadanía americana? Sí, sí, sí. Excelente. Esto es una llamada para confirmar que usted va a tomar el examen la semana que viene. Y es un preparatorio para asegurar que tú estás listo para tomar el examen. Sí, estoy listo. Bueno, eso lo voy a determinar yo, no usted. ¿Quién fue el primer presidente? Presidente. ¿Quién fue el primer presidente? Donald Trump. No, señora. Donald Trump no fue el primer presidente. Donald Trump. No. No, no, no. Donald Trump es... Jorge Washington. Jorge Washington. No. No. George Washington no... No, señor. George Washington no fue el primer presidente. George Washington. El primer presidente fue General Electric. ¿Qué? General Electric. Yes. G.E. Repeat. Ok, ahora de nuevo usted escuchar la pregunta y usted responder correctamente. Escuchar. Ok. ¿Quién fue el primer presidente? General Electric. Muy bueno. Muy bueno. Muy bueno. ¿Alguna vez ha alegado usted ser ciudadano americano? Sí. Juan. ¿Habéis ever claimed to be a U.S. citizen, in writing, or any other way? Bueno, está muy complicado, pero que yo... Está muy complicada la pregunta, porque yo tengo... ¿Qué hace la rama judicial? There are four amendments to the Constitution about who can vote. Describe one. Citizens 18 and older can vote. You don't have to pay a poll tax to vote. Any citizen can vote. Women and men can vote. A male citizen of any race can vote. En español, sí. Yo no vine en barco, señor. Yo vine en avión. Yo no vine en Yola. Señor, he did not say vote. He said vote. Votar, no vote. Vote. A male citizen of any race can vote. No me hablando español. Me está hablando en inglés. ¿Qué hace la rama judicial? Ok, aquí no hay ni una sola rama. Yo limpié todo, está todo limpio. No hay rama de nada aquí. Está todo, está con un rastillo. Rastillé la última ojita que me quedó. Señor, ¿cuántos senadores de los Estados Unidos hay? Uh, son demasiados. Que hay un reguero de gente por ahí haciendo de la suya. ¿Qué animal se come en el Thanksgiving? Ok, yo lo que como es gallina guisada o lechón, que yo soy dominicano. No señor, pero tú, pero para pasar el examen no poder decir eso. Tú tener que decir que come turkey. Ah, turkey, pavo. No, turkey, no. Turkey. Sí, turkey está lejos de aquí. No señor, no, turquía. Turkey, turkey. Ah. Ok. Turkey, ok. Muy bruto punto com. ¿Cómo fue? ¿En qué servicio militar y qué ranco tiene Batman, Superman y Spider-Man? Ah, yo creo que ellos no son como secretarios de defensa. ¿Captain America, sir, de qué país? Ah, eso es fácil porque tiene la bandera de Puerto Rico. The Pledge of Allegiance of the United States. The Pledge of Allegiance of the United States. Go. A Pledge of Allegiance to my flags in the United States of America. And to the Dominican Republic. No señor, ¿cómo que to the Dominican Republic? Ah, señor, mejor cancelado. Estudia y usted llamar de nuevo cuando esté listo. Señor, I'm sorry, fue que me confundí. Papi, dale a Enrique Santos, es una broma telefónica. Oh, enrique, pero ¿cómo tú vas a hacer eso a mí? Pero ¿cómo tú vas a decir tú de Dominican Republic? ¿Cómo tú vas a hacer eso a mí? No, hombre, Enrique, no, no, hombre, déjate de eso. Un abrazo, Pablo Ibai. Ok. ¡Bravo! ¡C*** de la risa! Con la clavada telefónica de Enrique Santos. Siete con treinta y nueve minutos. La mezcla fuego con DJ Extreme. Oye, man, right now. Candela, papi, Candela. Ya tú sabes, otra botella. Some gente de Zona. También música de Ozuna on the way. Música de Farruko. And how about, yeah, some J Balvin, man. Tienes que ir a hablar con... You need to find help. Extreme. Te hace falta ayuda, ya te lo he dicho. ¿Tú sabes lo que es estar pidiendo una botella a esta hora de la mañana? Bueno, una cerveza light está bien, pero ¿una botella? Ay, Dios mío. La llamada cuatro ahora mismo al 844. Y ese Enrique se gana entradas al Santa's Spectacular. A drive-thru musical extravaganza en Tamiami Park. Perfecto para la familia entera. La llamada cuatro gana right now. 844. Yes, Enrique, a beautiful Thursday morning. 20% de las posibilidades de lluvia. Somos tú noventa y cuatro nueve. Número uno para Hits de hoy. Alexander. Yo no sé si el alcohol es un remedio pa'l dolor. Uh, te clavaron un ticket. No lo pagues y llámame a mí, Alexander. El abogado que tú necesitas. Miami, llámame a mí. Good morning, it's 747. En tu noventa y cuatro nueve, número uno para Hits de hoy. Buenas noticias para el sur de la Florida, Miami-Dade County en particular. El Jackson Health System será uno de los primeros receptores en recibir la vacuna Pfizer de COVID-19. Se espera que el primer lote de suministro limitado llegue a mediados de diciembre, mediados del mes que viene. En a couple weeks, that's great news. And great news también that we have hurricane relief para nuestros hermanos en Centroamérica, específicamente Honduras y Nicaragua. La cosa está muy, muy fea. Marta Hernández, de Amor y Esperanza, Honduras. ¿Qué se necesita, Marta? Básicamente hace falta todo lo que es medicina over the counter para todas las edades, para bebés, para niños, para adultos, camas inflables, porque allá se ha perdido todo, se han perdido todas las casas completas, no tienen donde dormir, no tienen donde acostarse, almohadas, blankets, you name it. También comidas enlatadas, también me están pidiendo carpa. Desafortunadamente los albergues están a máxima capacidad y las personas están quedando fuera. Y de la única manera que hay para auxiliarle sería en el edificio de afuera poniendo una carpa y de alguna u otra manera ayudarle. En el caso de Nicaragua sabemos que debido al gobierno no aceptan, no quieren aceptar, Daniel Ortega no quiere aceptar ayuda del exterior. En el caso de Honduras, ¿cómo podemos asegurarnos de que esto verdaderamente va a llegar? La ayuda a las personas más necesitadas, ¿nos puedes explicar ese proceso? Nosotros estamos en comunicación directamente con Rotarios Internacional de Honduras y ellos en la ciudad que se llama Choloma van a recibir ese contenedor que, bueno, me imagino yo que todos conocen a Aurora International. Es una organización súper conocida, Nationwide. Por medio de ellos nosotros estamos haciendo el envío. Excelente. Marta, gracias por lo que haces ahí en tu organización. Gracias a toda la gente que han donado. Algo bonito poder ser este fin de semana que sabemos que en Miami va a haber una temperatura bien agradable y algo bonito hacer en familia y ayudar a nuestros hermanos en Centroamérica, específicamente nuestros hermanos hondureños en este caso. Amor y fuerza, Honduras. Desde las 7 de la mañana y hasta las 4 de la tarde están recibiendo tus artículos de primera necesidad, como Marta lo acaba de explicar. 1520 Northwest 79 Avenida, 1520 Northwest 79 Avenue en Doral. Marta Hernández, muchas gracias. Gracias a ustedes. Fuerza Honduras, fuerza Nicaragua, fuerza a todo Centroamérica, todos nuestros hermanos latinos afectados por estas inundaciones causadas por estos huracanes. Este año le perdonamos la vida al pavo y nos vamos directo al lechón. Llegaron las navidades al show de Enrique Santos. ¡Felicidades! Son las navidades en el show de Enrique Santos por tu 94.9 Ahora queremos ver. Good morning, happy Thursday, jueves presocial. Escuchas el programa que ya encendió las navidades en la mañana. Enrique Santos con 15 canciones o más en cada hora. Good morning, we're streaming live en enriquesantos.com. También estamos en la aplicación iHeart Radio. You can hit us up, 844, yes, Enrique, 844-937-3674. En la línea de texto, 23813. 23813. Hay que hablar así como los locutores de la vieja escuela. Porque llegaron las navidades. ¡Qué horror! Como se habla, se hay que mover la quijada. El vibrato, el vibrato. Cuatro. El vibrato. La chapa que vibra. Saludando. Did you like that? Is that a little much? Is it a little much? Is it a little much? Is it? Is it? We're on the edge of our seats. For some, it might be a little much. But for me, I'm eating it up. Eating it up, papi. Día Internacional del Hombre. Good morning. Oye, Ben, tonight. Esta noche te quiero invitar a las 8 de la noche a ver mi entrevista exclusiva. El Cuco en mi casa. Mi hermano del alma, Toño Rosario. Para los amantes del merengue y de la cultura dominicana. Y un dove, Toño Rosario. Who doesn't know Toño Rosario? Bueno, esta noche, ten cuidado porque llega el Cuco. Por ahí viene el Cuco, el Cuco. Y llega a mi casa. En mi canal de YouTube, Enrique Santos. Suscríbete también a mi nuevo canal de YouTube. Estamos activados ahí también. Te lo vamos a bastar también para aquellos que prefieren Instagram y Facebook. Por ahí también lo vas a poder ver tonight. 8 o'clock tonight, mi entrevista exclusiva con el Cuco. Y dice... Pero Toño tiene música navideña también. Que enciende la vaina. Que enciende esta época del año. A ver, a ver, a ver. Vamos a cantar. Vamos a reír. Vamos a reflexionar en la vida esta noche. 8 o'clock con Toño Rosario. Mi canal de YouTube, Instagram y Facebook. 8 de la noche tonight, Enrique Santos. Y Cuco dice y nos avisa que llegó la Navidad. Algo así. Ya llegó la Navidad. Igualito. Deja que tú veas lo que cantamos. Porque tú sabes que yo fui corista de Toño Rosario. Bueno, no voy a arruinar el cuento. Lo cuento esta noche a las 8. Pero yo cantamos también con Toño esta noche. Mi entrevista exclusiva con el Cuco Toño Rosario. El Cuco en mi casa. No te lo pierdas. Toño anuncia con su música también que llegó la Navidad. Y... Is this the song? No. I'm sorry. I'm making you go crazy to try to find it. Yo te lo canto. Yo te lo canto. Ya llegó la Navidad. Ya llegó la Navidad. Así va la canción. Oye, hablando de la Navidad. Llegó la Navidad también a Rockefeller Center. La Gran Manzana en Nueva York. Pero ese arbolito que llegó ahí espanta. Ese arbolito parece que es el de The Grinch. Ese arbolito este año de The Rockefeller Center. Que Dios me perdone. Pero parece que tiene COVID. Ay, por no. Don't say that. Damn. Yo, have you seen it? Está todo pelado. Julio, dame una foto. Lo voy a subir ahora mismo a mi Instagram. Thank you. A ver, a ver. Did I decline it? Because you sent me some... You tried to airdrop me a picture of you naked. I don't want to see that. International Men's Day. Julio, airdrop. Y me sale un nicaragüense desnudo. Ok. Si vas a mi Instagram. Gina, mira para este palo. Este palo está seco. Está seco este palo. Lo estoy subiendo. Lo estoy subiendo ahora mismo a mi Instagram. En estos momentos le estoy dando upload. Post. Para que veas el arbolito que ha llegado al Rockefeller Center. El palo triste. Espérate. El palo triste de Navidad en Nueva York. Parece que tiene COVID. I'm sorry, Dios. Ok. Te tengo una solución, Enrique, para eso. A ver. ¿Cuál es la solución? Enrique, tú coges, mira, una viagra de 25 miligramos. Las cuertas por la mitad. La machuca. Al árbol de Navidad, viagra. Espérate, pero espérate. Espérate. Tú coges esa viagra. La machuca para que haga un polvito. Y la liga con agua. Y esa agua se la echa. Y eso te mantiene el palo duro todo el año. Ok. Parece que Jaro habla de experiencia. El palo no tiene un problema. El problema es el que no floreció. No, la soja, no tan... No, solo es la potencia. Olvete de eso. Está pelado por la parte de abajo y por un lado en particular. Pero este árbol viene siendo como la reflexión del año entero, del 2020. El palo también la... El Christmas tree has had a rough time, too. Le faltan las muchas bolas. Le hace falta las bolas. Y las bolas hacen una diferencia también. Bueno, Santa llega con sus bolas también en seis minutos para hablar con todos los niños. 844-YES-ENRIQUE. Llámanos desde ahora si quieres hablar con Santa. 844-YES-ENRIQUE. Buenas noticias. We have good news para los usuarios de Google Play. Ahora, para los que están en el Google Play, podrán utilizar la aplicación para solicitar cuentas corrientes y de ahorro. También Plex de 11 bancos distintos. Eso es Google Pay. Digamos, como lo puedes hacer con Apple, que puedes pagar desde tu teléfono. Ahora, Google también lo va a hacer. Va a ser más fácil. Pueden vincular muchas de sus cuentas bancarias y tarjetas de crédito existentes. O sea, en una palabra, se te pierde el teléfono, se te perdió la vida. Porque ya tienes todo. You're right. You lose your phone. Es como si has perdido un brazo. Yo creo que hay mucha gente que prefiere perder un dedo, una mano, un brazo que el teléfono celular. Y ven acá, el banco de Harold está incluido aquí también, el mofongo bank. Mofongo bank. Hablando de comida y de mofongo. Hay una madre vegetariana que despidió a su niñera y ahora la está demandando. Ella le exige una... la demanda es de 600 dólares. Pero la razón por la cual está demandando la niñera es lo más interesante. Gina, ¿cuál es el lío? Le dio una comida y la madre no está de acuerdo con la comida que le dio a los niños. A la chica se le hizo fácil premiar a los niñitos con pasar al drive-thru de McDonald's o de algún restaurante de comida rápida. Pero la mamá es vegetariana. La mamá es vegetariana. Los niños no comen esas cosas. Entonces, la mamá cuando se entera, se puso furiosa, la despidió y la está demandando por 600 dólares. Pobre... La chica tiene 19 años. A ver, Xten, ¿qué tú crees de eso? Lo que pasa es que ella se enojó porque dijo, ¡Ay, mis hijos! Se dieron cuenta lo que es bueno sin mí. ¡Vamos, salga de aquí con ese hombre! Well, they tried the wrong one. They needed to try a hamburger or something. Pero si la niñera no sabía que los chavacos eran vegetarianos, ¿tú crees que va a poder ganar la demanda de 600 dólares? O simplemente es una niñera vaga que dijo, ¡I don't have time to be! So, 19-year-old. I'm not going to chop up a bunch of carrots and celery. Estos niños son unos come hierba. ¿Sabes qué? Oye, quieren chicken nuggets at McDonald's. El chavaco, ¡Yay! ¡Yay! Don't tell your mom. Don't tell your mom. If you ask me, that's what happened there. Hey, Santa's coming, and you can tell your mom to call. 844-YES-ENRIQUE. En cuatro minutos llega Santa para hablar con todos los niños. Llámanos ahora mismo para hablar con él. 844-YES-ENRIQUE. ¡Woop, whoop! 844-937-3674. Chama, chama, chama. 844-937-3674. Y canta pa' que se te pegue. Esto se llama Relación y canta el género entero. Mira, está Sech, Rosalía, está Daddy Yankee, está J Balvin, está Farruko. Y no hay más gente porque no contestaron el teléfono el día que estaban grabando. Relación, buenos días. Soy Enrique Santos. ¿Qué? Ayer lo vi, despacito, 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 despacito. Y ahora, para los niños y grandes de todas las edades, para los blancos, para los gordos, para los LGBTQ, los latinos, los vecinos de los latinos, para los latines, blancos, negros, veganos, veganos, veganos. Ok, para todo el mundo. En el show de Enrique Santos, llega San... ¡Feliz Navidad y feliz día internacional del hombre! Quiero hablar con un hombre pequeño que tiene 5 años y se llama Sergio. Hola, Sergio. Yo soy Santa. ¿Cómo estás, Sergio? ¿Estás bien? ¿Te has portado bien este año? ¡Habla alto, papi! ¡Habla alto! Grita como cuando te portas mal y mami te grita. ¡Sergio! ¡Sergito! ¡Sergio! ¡Sí, me porto bien! ¡Sí, me porto bien! ¡Qué bueno! ¿Y qué quieres para Navidad? ¡Un Piggy! ¿Un qué? ¡Un Roblox, píjale! ¡Un Roblox! ¡Un Piggy de Roblox! ¡Un Piggy! ¡Ah, un Piggy de Roblox! ¡Sí, ok! Muy populares. ¡Piggy de Roblox! ¡Muy bien! ¿Y mami, tú te has portado bien este año? ¡Más o menos! ¡Más o menos! ¡Hey! ¡Cuéntala, Santa! ¡Ven, ven, ven! ¡Acercalo! ¡Ven, ven, ven, ven! ¡Se puso nervioso! ¡Ay, qué bueno él! ¡Viste fácil! ¡La sepa encanta! ¡Mira qué roja te pusiste! ¡No me cambies el tema! ¿Qué quieres esta Navidad? ¿Tú qué quieres esta Navidad? ¡Yo, salud! ¡Y que ya se vaya el COVID-19! ¡Amén! ¡Y lo vamos a descargar por este toilet que tengo aquí! ¡Porque es el Día Mundial del Toilet! ¡Tenemos que descargar este! ¿Qué estás haciendo, Santa? ¡Es un toilet silencioso! ¡Es un toilet silencioso! ¡No se escucha! ¡Un silent but deadly! ¡Sí! ¡Es silent porque lo que solté en el toilet fue deadly! ¡Merry Christmas! ¡Ho, ho, ho, ho! ¡Merry Christmas! ¡Bye, Santa! ¡Bye, Santa! ¡Bye, Sergio! ¡Púrtate bien siempre! Ahí está Alex, que tiene ocho añitos y también está Noslen, que tiene once añitos ¿Quién habla primero? Alex, hi! Yo quiero un iPhone 11 y quiero un Hoverboy y quiero... ¡Ya hablo! Quiero un PlayStation 5 That's a lot That is a lot Have you been a good boy this year? Do you... Do you... Do you deserve it? ¿Te lo mereces? ¿Te has portado bien este año, Alex? Sí, sí 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 Mami, como que no está muy segura Mami, Alex se ha portado bien No No, he doesn't deserve it ¿Por qué no? Don't make him cry, Mom Uh-oh Oh, that's right Alex, don't cry Mom, you made him cry What a bully Let me talk to Alex Mom, you're horrible Kick him out the car No, 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 no Alex Alex, Mom is just playing with you You've been a good boy, okay He knows I'm playing He knows I'm playing, Alex Y por eso Bueno, just because Just because Mommy made you cry, Alex Mommy's going to buy you the hoverboard that you want Oh, 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 oh Wow Mami, qué clase de clavada Oh, 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 oh Deja hablar con la niña Oh, 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 oh A niña, niño Noslen Noslen Noslen, noslen tiene once años Noslen, ¿cómo estás? Good Good, your mom is too much She's pulling your little brother's leg Oh, 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 oh Noslen, have you been a good boy this year? So, so Tell Santa what do you want for Christmas Be honest, be honest A cure for cancer of kids Oh, oh Oh, man Oh, buddy And a And a what, I'm sorry PS5 A PS5 And a cure for cancer for kids Oh, if it would just be that easy Very good We do need a cure for that And for so many other things So the kids don't have to suffer Noslen, you have a Merry Christmas And mom is going to buy you that hoverboard For you and your brother, Alex And I have another surprise for you A toilet Today's World Toilet Day Noslen, do you want a toilet? Yes Very good So you You prefer the toilet Instead of the hoverboard? Kind of Very good Kind of You can't have both Either the The hoverboard Or the toilet Hoverboard So your brother, Alex Gets the toilet No Okay Okay Noslen and Alex I need you to both help me Make some farting noises So I can flush them down this toilet Okay Farting noises In 3, 2, 1 Go Ho, ho Ho, ho, ho Ho, ho, ho Ho, ho, ho Merry Christmas Mira Las expresiones regalo Y otras estupideces Que los chavalitos pueden escuchar En este espacio Son confines de entretenimiento Y no constituyen un compromiso legal En otras palabras Si querés demandar Te me vas pa la bergamota Es una buena fruta Oh man, Santa It's International Men's Day Well, happy International Men's Day What happened, Extreme? You made it too easy for that mom Muy, muy fácil Muy fácil Le dijiste que compras el hoverboard Tienes que decirle a ella Que compras el Playstation Que está más difícil You're right Oh Wow Que clase de clavada Sonar una santa Ni yo soy un santo Aquí La diversión y la música Son un regalo diario Desde noviembre Hasta en enero Llegaron las navidades Al show de Enrique Santos Puede ser ¡Felicidades! Llegaron las navidades Al show de Enrique Santos Por tu Noventa y cuatro nueve So now is your heaven Come to me really quick Come to me really quick It's an emergency call Daddy Yankee The Big Boss El Cangri Tu noventa y cuatro nueve Número uno Para hits de hoy Escuchas Enrique Santos Quince canciones o más En cada hora Para ti La clavada telefónica Ya que el examen De la ciudadanía Cambia el mes que viene Ahora en diciembre Te están agregando preguntas Va a ser un poco más difícil Y habrá que estudiar más Aquí está la clavada Para que aprendas Y para que te rías Presentada por los abogados Canary Pintaluga If you need an attorney Visita Buffete Punto com La voz C****** de la risa Con la clavada telefónica De Enrique Santos Buenos días Buenos días Señor González ¿Cómo tú está? Muy bien, gracias Muy bien, ahí estoy ¿Usted está listo Para su examen De ciudadanía Americana? Yes, sí, sí Excelente Esto es una llamada Para confirmar Que usted va a tomar El examen La semana que viene Y es un preparatorio Preparatoria Para asegurar Que tú estás listo Para tomar el examen Sí, estoy listo Bueno, eso lo voy a determinar Yo, no usted ¿Quién fue el primer presidente? President ¿Quién fue el primer presidente? Donald Trump No, señora Donald Trump No fue el primer presidente Donald Trump No, no, no Donald Trump Jorge Washington Jorge Washington No No George Washington No, no, señor George Washington No ser el primer presidente George Washington El primer presidente Fue General Electric General Electric ¿Quién fue el primer presidente? ¿Quién fue el primer presidente? General Electric Muy bueno Muy bueno ¿Qué hace la rama judicial? There are four amendments To the constitution About who can vote Describe one Citizens 18 and older Can vote You don't have to pay A poll tax to vote Any citizen can vote Women and men can vote A male citizen Of any race can vote En español Yo no vine en barico Señor Yo vine en avión Yo no vine en yola Señor He did not say vote He said vote Votar No vote Vote A male citizen Of any race can vote ¿Qué hace la rama judicial? Aquí no hay ni una sola rama Yo limpie todo Está todo limpio No hay rama de nada aquí Está todo Está con un raspillo Raspillé la última hojita Que me quedaba Señor ¿Cuántos senadores De los Estados Unidos hay? Son demasiado Que hay un reguero De gente por ahí Haciendo de la suya ¿Qué animal se come En el Thanksgiving? Ok Yo le como gallina guisada Porque yo soy dominicano No señor Pero tú Para pasar el examen No poder decir eso Tú tener que decir Que come Turkey Ah, turkey Pavo No, turkey No, turkey Turquía está lejos Y aquí No señor No, turquía Turkey Turkey Ok Turkey, ok Muy bruto Punto com ¿Cómo fue? ¿En qué servicio militar Y qué rango tiene Batman Superman Y Spiderman Ah, yo creo que ellos No son como secretarios De defensa Captain America Escacer de qué país Ah, eso es fácil Porque tiene la bandera De Puerto Rico The Pledge of Allegiance Of the United States The Pledge of Allegiance In the United States Go I pledge allegiance To my flags In the United States South America In the United States Dominica Republic No señor ¿Cómo que tú The Dominican Republic? Ah, señor Mejor cancelado Estudia Y usted llamar De nuevo Cuando esté listo Señor I'm sorry Porque me confundí Papi Te habla a Enrique Santos Es una broma telefónica Ah, Enrique Pero ¿Cómo tú Lo haces eso a mí? Pero ¿Cómo tú Lo haces eso a mí? ¿Cómo tú Lo haces eso a mí? No, hombre Enrique No, no, hombre Déjate de eso Un abrazo Pa' mí, bye Ok ¡Grabó! Carte de la risa Con la clavada telefónica De Enrique Santos 8 con 41 minutos En tu 94 Nueve número uno Para Hits de hoy La llamada número cuatro Right now Call number four Se gana una tarjeta De regalo De 50 dólares De fresco Y más Para que te prepares Para tu cena De acción de gracia Looking for call number four Right now 844 Yes, Enrique 844 937 3674 DJ Extreme Con la mezcla A fuego ¿Qué nos tienes, papi? Arrancando con música De J Balvin Por ahí viene música Dosuna We sing Maluma Y how about Camilo Con su bigote Con su bigote Camilo Que sounded just like him 20% chance of rain On this beautiful Thursday morning Buenos días Gracias por la sintonía Somos tú No, 24, 9 Compadre Te chocaron Y tienes dolor Llámame a mí Alexena Yo soy el abogado Que tú necesitas Miami Llámame a mí De hoy Good morning 20% las posibilidades De lluvia Esta noche Recuerda A las 8 Tonight 8pm Mi entrevista Con Toño Rosario El Cuco En mi casa En mi canal De YouTube Enrique Santos También por Instagram Y Facebook Enrique Santos En Facebook Instagram Y también por YouTube Suscríbete también A mi canal De YouTube Y esta noche A las 8 No te pierdes Mi entrevista exclusiva Con el Cuco Toño Rosario Bueno Gente Ya sabemos Que hay miles De personas Que han sido afectadas Por el paso De los huracanes Eta y Ota Sobre la costa Atlántica De Honduras Y Nicaragua Todo Centroamérica Ahí se ha visto Afectado verdaderamente Pero tú puedes Hacer la diferencia Marta Hernández De amor y esperanza A Honduras Marta ¿Qué? ¿Qué se necesita en sí? Básicamente Hace falta Todo lo que es Medicina Over the Counter Para todo Para todas las edades Para bebés Para niños Para adultos Camas inflables Porque allá Se ha perdido todo Se han perdido Todas las casas Completas No tienen donde dormir No tienen Donde Acostarse Almohadas Plankets I mean You name it También Comidas Enlatadas También Están pidiendo Carpa Desafortunadamente Los albergues Están a máxima capacidad Y las personas Y las personas Están quedando Fuera Y de la única manera Que hay Para auxiliarle Sería En el edificio De afuera Poniendo una carpa Y de alguna otra manera Ayudarle En el caso En el caso de Nicaragua Sabemos que debido Al gobierno No aceptan No quieren aceptar Daniel Ortega No quiere aceptar Ayuda del exterior En el caso De Honduras ¿Cómo podemos Asegurarnos De que esto Verdaderamente Va a llegar La ayuda A las personas A las personas Más necesitadas ¿Nos puedes Explicar ese proceso? Nosotros estamos En comunicación Directamente Con Rotarios Internacional De Honduras Y ellos En la ciudad Que se llama Choloma Van a recibir Ese contenedor Que es Bueno Me imagino yo Que todos Conocen A Rory International Es algo Una organización Super conocida Nationwide Por medio de ellos Nosotros estamos Haciendo El envío Excelente Marta Gracias por lo que Haces ahí En tu organización Gracias a toda la gente Que han donado Algo bonito Poder ser Este fin de semana Que sabemos Que en Miami Va a haber Una temperatura Bien agradable Y algo bonito Hacer en familia Ayudar a nuestros hermanos En Centroamérica Específicamente Nuestros hermanos Hondureños En este caso Amor y fuerza Honduras Desde las 7 de la mañana Y hasta las 4 de la tarde Están recibiendo Tus artículos De primera necesidad Como Marta Lo acaba de explicar 1520 Northwest 79 Avenida 1520 Northwest 79th Avenue En Doral Marta Hernández Muchas gracias Gracias a ustedes Fuerza Honduras Fuerza Nicaragua Fuerza a todo Centroamérica Todos nuestros hermanos latinos Afectados por estas inundaciones Causadas por estos huracanes Guarda la bandera Y saca las bolas ¿Cómo? Para decorar El arbolito De Navidad En el show De Enrique Santos Llegaron Las Navidades Entar A jcp.com Felicidades Te desea El show De Enrique Santos Por tu Noventa y cuatro nueve Let's go Remix La familia This is This is This is This is Hey Familia 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 Valos Thank you El hombre perfecto Es el día internacional del hombre Estamos hablando de los hombres perfectos Dicen el hombre perfecto Es el de Gracias El mejor ejemplo de un hombre perfecto Es Ricky Martin Chayán Luis Fonsi Larry Yankee También Nicky Jam Gracias Enrique Y Jaro Valenzuela Es el ejemplo perfecto De República Dominicana Soy Luisito De Lehigh Acres Mira Cambien el tema Que después mi esposa Me cambia por uno de estos otros países ¿De qué país Es el hombre Y a diablo Perfecto Nos puedes llamar 844 Y es Enrique ¿De qué país es el hombre? Es el hombre perfecto Escucha el programa Que ya encendió las navidades En la mañana Enrique Santos Con 15 canciones o más En cada hora Feliz Covidades Mi gente Good morning Recuerdan que esta noche Esta noche a las 8 De la noche Mi entrevista Exclusiva Con el cuco Toño Rosario El cuco En mi casa En mi canal de YouTube Enrique Santos Asegúrate de Suscribirte al canal de YouTube Enrique Santos También por Instagram Y Facebook Enrique Santos Tonight 8 o'clock Toño Rosario No te lo vayas a perder Vámonos a los deportes A cargo de DJ Extreme En the NFL What's up Extreme What's going on? Bueno You already know It's Thursday Night Football Esta noche Los Arizona Cardinals Se enfrentan A los Seattle Seahawks Así que El esposo ahí De Sierra Vamos a ver Si Sierra Se ha portado bien Con él No le va a ir muy bien Y si se ha portado mal Entonces le va a ir muy bien I don't know If you guys understood What I meant there Yeah I understood Hay que avisar a la Santa Si se ha portado mal Gracias Extreme Vámonos con el Wack Ass Chisme A cargo de VG Unigine A Ulmos Suenso Hoy se celebran señores Los Latin Grammys En Univision Y hay muchas sorpresas Porque mira Va a estar Bad Bunny Desde San Juan Va a estar Anita Desde Brasil Van a estar Diferentes estrellas Transmitiendo Desde otros lugares ¿Verdad? Del mundo Y sabes que me encanta Que copiaron algo Muy lindo Que hizo I Heart Fiesta Latina Desde hace dos años Lo viene haciendo Que es celebrar Y digamos Aplaudir De una manera Monumental A todos los trabajadores De la salud A la gente Que ha estado ahí Al pie del cañón Ayudando en la batalla Del COVID-19 Y este premio Bueno Este reconocimiento Digámoslo así Lo va a hacer Ni más ni menos Que Pitbull Pero aplausos para ellos No que copien lo bueno ¿No Enrique? Definitivamente Y lo bonito es que También los First Responders Van a ser parte De la música Que Pitbull va a estar Cantando esta noche En los Grammys O sea In Blue Band Si me han seguido a mí Han conocido los miembros De In Blue Band Que vienen siendo Hombres y mujeres Que son policías Músicos De diferentes departamentos De policía En el sur de la Florida Y van a estar participando Ahí con Pitbull Muy muy bueno ¿Qué está pasando con Cardi B? Ha sido nombrada La mujer del año ¿Por qué revista Gina? Por la revista Billboard Y ella de alguna forma Se defiende En su Instagram Diciendo ¿Quién está preguntando Que por qué yo he ganado Este premio? Hello O sea ¿No han visto cuántos Número uno llevo? ¿Cuántas canciones En tantas semanas Ha sido mi canción Wap? Que por cierto En eso se inspiró Este bello segmento A este ¿Perdón? Es a Wap Es a Wap Es a Wap Es a Wap Exactamente Bueno I'm sorry Go ahead Pues No O sea Ella dice La verdad es que sí Me lo merezco Soy la mujer del año Y lo va a llevar Con mucho orgullo Los premios son Este 10 de diciembre Y van a premiar A las mujeres Va a ser el premio Dedicado a las mujeres En la música Nacho Por otro Por otro lado Les cuento Nacho Pues ha sido Le preguntaron ¿Verdad? En una entrevista Si sabe Qué ha pasado Con Chino Si ha estado Al pendiente De su salud Sabemos que Él está delicado De salud No tiene movilidad En sus brazos En sus piernas Pero se está recuperando Y lo que dijo Nacho Es que sí Que ha estado Muy al pendiente Que lo quiere mucho Y que Aunque muchas Chismes ¿Verdad? Y suposiciones Decían que ellos dos No tenían una buena relación En estos momentos Es en donde realmente Se ven Los amigos Y William Levy Señores Está a punto De empezar las grabaciones De la novela Café con aroma De mujer Que ya sabemos Que Pues es un Es una novel Es un novelón Es un novelón Enrique Es que si tú no lo viste Por Dios Novelón De grande De grande O sea De grande ¿No? Porque Y Gina lo describe Todo grande Cuando tiene que ver Con William Levy I'm sorry Gina Pero te fusilamos William Levy Tiene un paquete Muy grande William Levy Tiene un paquete Muy grande William Levy Tiene un paquete Muy grande Te la comiste Gracias Gina William Levy Tiene un paquete Muy grande Este es el Guacat Chisme Y yo soy Gina Ulmos William Levy Tiene un paquete Muy grande William Levy Tiene un paquete Muy grande Hoy es el día Internacional del hombre 844 Yes Enrique 844 937 36 74 Si pudieses Describir a tu pareja O al hombre perfecto Con un animal ¿Cuál sería? 844 937 3674 En el caso de Gina Ya nominó a William Levy William Levy Tiene un paquete Muy grande Por la línea de texto También puedes opinar 238 1 3 2 3 8 1 3 Saludando a todas las tóxicas En el día de hoy Los hombres también son tóxicos Desahógate Si quieres nominar a tus hombres A tu macho Porque es tremendo macho Hoy es el día Internacional del hombre Y lo quieres homenajear Llámanos también 844 Yes Enrique On the text line 23813 Good morning Farru Y se va para la calle Te esperaremos Que el amor Es más fuerte Ah Sebastián Yatra Rick I love that song Un año Good morning It's a beautiful song Gina Happy Thursday everybody Escuchas Enrique Santos 15 canciones o más En cada hora Porque yo sé que eso Es lo que te gusta 844 Yes Enrique Hoy es el día internacional Del hombre Estamos celebrando Los hombres trabajadores Los hombres que tienen Dos o tres diferentes trabajos Los hombres que son responsables Con sus hijos El hombre trabajador El hombre que también es Delicado en el buen sentido De la palabra Delicado con su mujer Que tú sabes Que reconoce Y que no le alza la mano Ni la voz a la mujer Que la sabe respetar Y que la ayuda en la casa A limpiar también los toilets Ya que hoy también es World Toilet Day Hoy haz algo Hombre Es más Te reto Te reto todos los hombres En el día de hoy Día internacional del hombre Que vayan y que limpien Un toilet Hoy Muchos de nosotros No nos gusta acercarnos al toilet Solamente cuando vamos a ensuciar Acerquémonos al toilet Hoy para limpiar también Y demostrar a la mujer Que también tenemos Un Mr. Clean Adentro Que nos corre también Por nuestras venas Que animal representa el hombre Perfecto 844 Yes Enrique Por mensaje de texto También puedes opinar 2, 3, 8, 1, 3 2, 3, 8, 1, 3 Los hombres para mí Todos son unos Eggplant emoji Eggplant emoji Eggplant emoji Para ti El emoji de la berenjena Animales Es creativo Ok 844 Bueno Sabemos que Que es lo que representa Ese emoji También De berenjena Ahí está Nelson Buenos días Nelson Buenos días hermano Como estás Feliz tarde Igual Bendiciones para todos ustedes Amén Igual para ti Que animal representa El hombre perfecto Para ti Nelson Para mí Un caballo Un caballo Porque el caballo Caballo Como dice Gina Los hombres tenemos Gran parte de todos nosotros Si Grande Ok Tenemos grande el corazón Tenemos grande los músculos Es verdad Tenemos grande todo lo que se puede imaginar Exactamente Mira el caso de Julio Tiene grandes los cachetes Y tiene los dedos grandes Y gruesos y gordos también Julio Ah que bonito Nelson Una pregunta para ti Para ti Si los hombres representan Como animal El caballo Tu crees que Enrique Representa El unicornio Oh Fíjate que no El unicornio Es lo que representa Es el papá De los caballos El Mustang Eso si me cuadra Eso es de los míos Gracias Nelson Por representar Déjame colgarle rápido No que no le cuelgues a Nelson Gracias Nelson Ahí está Miguelito Miguelito ¿Qué animal representa Al hombre perfecto Miguel? Miguel Se fue Miguel Bueno Recuerden El hombre perfecto Para Gina es William Levy Tiene un paquete muy grande Eso es muy importante Esperen Esperen William Levy Tiene un paquete muy grande ¿A qué te referías Gina? ¿A qué te referías? Estábamos hablando de la novela Que él va a empezar en Colombia Y que realmente Guy Aker puso la vara muy alta Porque es un gran actor Y ahora pues William Levy lo va a representar Entonces William Levy Tiene un paquete muy grande No sé qué tiene que ver con eso Con el paquete El proyecto nuevo Que tiene en Colombia ¿Qué tiene que ver con el paquete? William Levy Tiene un paquete muy grande ¡Oh my God! Ok Gina Ya No te torturé No te torturé No te torturé Óyeme Me acercó con nuestra amiga La condecorada actriz De películas Alternativas Gracias Julio Angelina Castro Ya que hoy es el día Internacional del hombre Esto fue lo que nos dijo ella ¿Cuál es el hombre perfecto? Ya que ella conoce Y ha estado Con Con Hombres de diferentes países No es porque me lo han contado Porque yo lo he visto en su canal I got this thing for Dominicans and Venezuelans Yo creo Mira y te explico As for you Harold Dominicans and Venezuelans A ver Angelina ¿Por qué? La cotorra del dominicano It's like No one other La cotorra del dominicano Son muy cómicos Aparte están muy bien dotados Los venezolanos También te dan cotorrita También están muy bien dotados Oh oh ok Eggplant emoji ¿Sabes de dónde? Verdaderamente siempre he tenido problemas ¿De dónde? ¿Dónde? De Cuba ¿Los cubanos? ¿Has tenido problemas entonces Con los puertorriqueños ¿Los cubanos por qué? Ay porque They play too many Head games Siempre están jugando No son muy serios Tienen el autoestima muy alto Y no son nada Ok Tu mensaje para los hombres De Puerto Rico Y de Cuba No Para todos los hombres Para todos El número uno Es el día internacional del hombre Sí Es el día de usted Vamos El hombre ha cambiado Por generaciones Vamos a seguir cambiando Y ser un poquitico Más amable Menos machista No pensar que son El centro del mundo Pero vaya Todo el mundo piensa Que yo le voy a dar Un consejo sexual A los hombres este día Y no se lo voy a dar ¿Sabes cuál le voy a dar? ¿Cuál? Chequense el corazón Es muy importante Porque los hombres No se chequean el corazón No emocionalmente Niño Ve al doctor Que cuando aquello No se te para Lo primero que va a hacer Es que hacer Es ir al doctor Porque es un infarto Que está llegando Y la gente no se da cuenta Y al hombre latino Quique Al hombre latino Las mujeres y los hombres Ya estamos en un momento Donde somos iguales Si usted tiene que limpiar Y barrer Porque su mujer hace más dinero Barra y limpie Y deje el machismo Disfrute el billete de la jeva Y cuide los niños Voy a disfrutar Mi entrevista entera Con Angelina Castro En mi cuenta de Instagram Y también YouTube Enrique Santos La clavada telefónica Viene a continuación Buenos días Hoy es jueves Happy TBT Con más variedad de música Que los regalos Que trae Santa en su bolsa Llegaron las navidades Al show de Enrique Santos Son las navidades En el show de Enrique Santos Por tu 94.9 La clavada telefónica Presentada por los abogados Cannery Pintaluga If you need an attorney Visita Buffete.com La voz Cállate de la risa Con la clavada telefónica De Enrique Santos Buenos días Buenos días Señor González ¿Cómo tú estás? Muy bien, gracias Muy bien, ahí estoy ¿Usted está listo Para su examen De ciudadanía americana? Sí, sí Excelente Esto es una llamada Para confirmar Que usted va a tomar El examen La semana que viene Y es un preparatorio Para asegurar Que tú estás listo Para tomar el examen Sí, estoy listo Bueno, eso lo voy a determinar Yo, no usted ¿Quién fue el primer presidente? President ¿Quién fue el primer presidente? Donald Trump No, señor Donald Trump No fue el primer presidente Donald Trump No No, no, no Donald Trump No No, no, no 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 George Washington No, señor George Washington No ser el primer presidente George Washington El primer presidente fue General Electric General Electric Yes G-E Repeat Ok Ahora de nuevo Usted escuchar la pregunta Y usted responder correctamente Escuchar Ok ¿Quién fue el primer presidente? General Electric Muy bueno Muy bueno Muy bueno ¿Alguna vez ha alegado usted Ser ciudadano americano? Sí One Have you ever claimed to be a U.S. citizen? In writing or any other way? Bueno Está muy complicado Pero que yo Está muy complicada la pregunta Porque yo tengo la... ¿Qué hace la rama judicial? There are four amendments to the constitution about who can vote Describe one Citizens 18 and older can vote You don't have to pay a poll tax to vote Any citizen can vote Women and men can vote A male citizen of any race can vote En español Yo no vine en barico señor Yo vine en avión Yo no vine en yola Señor He did not say vote He said vote Votar No vote Vote A male citizen of any race can vote ¿Qué hace la rama judicial? Ok Aquí no hay ni una sola rama Yo limpie todo Está todo limpio No hay rama de nada aquí Está todo Está con un rastillo Rastillé la última ojita que me quedaba Señor ¿Cuántos senadores de los Estados Unidos hay? Son demasiado Que hay un reguero de gente por ahí haciendo de la suya ¿Qué animal se come en el Thanksgiving? Ok Yo le que como gallina guisada o lechón Que yo soy dominicano No señor Pero tú Para pasar el examen No poder decir eso Tú tener que decir que come turkey Ah, turkey, pavo No, turkey, no Turkey Sí, turquía está lejos de aquí No señor No, turquía Turkey Turkey Ah Ok Turkey, ok Muybruto.com ¿Cómo fue? ¿En qué servicio militar y qué rango tiene? Batman Superman Y Spiderman Ah, yo creo que ellos no son como secretarios de defensa Captain America, ser ¿De qué país? Ah, eso es fácil porque tiene la bandera de Puerto Rico The Pledge of Allegiance of the United States The Pledge of Allegiance of the United States Go No señor ¿Cómo que tú de Dominican Republic? Ah, señor Mejor cancelado Estudia y usted llamar de nuevo cuando esté listo Señor I'm sorry No, 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 hombre Déjate de eso Un abrazo, Fabi Bye Ok Raúl Cállate de la risa Con la clavada telefónica De Enrique Santos Yo no sé Ay, no, no, no Música y todo lo que necesitas para comenzar tu día Enrique Santos Deja de mentirte Por mí te dieron Papi Juancho Anda con la bolsa más grande que la de Santa Llena de mucha variedad de música y diversión para ti ¡Felicidades! Llegaron las navidades Al show de Enrique Santos Puedes Disfruta Es el sonido de tus hits de hoy Tu noventa y cuatro nueve Número uno para hits de hoy Escucha, textea y podrías ganar mil dólares Es el concurso Dinero fácil Presentado por Hennessy Esta es la palabra clave Promesa 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 Envía esta palabra a nuestro texto nacional doscientos doscientos Recibirás un mensaje de confirmación e información Tarifa de mensajes y datos pueden aplicar en este concurso nacional Timrofonsi La noche está tan perfecta que bien te ves La noche está tan perfecta que bien te ves Ven y date la vuelta por mí otra vez Celebrando la navidad al estilo colombiano Como lo hace Maluma Tu noventa y cuatro nueve Tengo una vista al mar desde el halcón En tu noventa y cuatro nueve Tenemos fiesta desde la noche del miércoles Así que a estar cómodos y relajados Que llega la mezcla Fuego Fuego Con DJ Extreme Edición especial pre Free Thanksgiving Cuatro horas de los hits de hoy Mezclados por nuestro resident DJ DJ ¡Suscríbete al canal!